1. Lionel Messi se puso al FC Barcelona al hombro y con una tricle entregó el triunfo 3 a 1 a su escuadra sobre Leganés en la jornada 31 de la Liga, competencia en la que se mantienen como líderes invictos y en la que alcanzaron el récord histórico de 38 jornadas consecutivas sin derrota que también presume la Real Sociedad desde hace 38 años, 1979 a 80. Los Blaugranas fueron mejores prácticamente todo el primer lapso, aunque tardaron 27 minutos en reflejarlo, en buena medida porque Luis Suárez salió con la mira chueca, ya que tuvo al menos tres fallas claras en el partido, una de ellas traspase de Messi dentro del área para solo empujar, pero el portero Cuellar tapó con el pie. Ante la mala puntería del uruguayo, fue el Gen 10 quien puso la zurda a la obra y metió un gran gol de tiro libre al 27 minutos, para después anotar su segundo con una sutil definición dentro del área al 32 minutos. En la reanudación, Barcelona quitó el pie del acelerador y consintió al rival, que con esfuerzo y actitud lograron un par de llegadas importantes. Boubu mandó por arriba un cabezazo claro al 48 minutos, pero al 68 minutos no hubo falla de El Sarf. Ese tanto recibido despertó a los catalanes y Lionel Messi marcó el 3 a 1 definitivo al 87 minutos para su segundo triplete de la temporada. FC Barcelona marcha en la cima de la Liga con 79 puntos y podría quedarse con la marca absoluta de Invencible en España si la siguiente semana se impone al Valencia. Pero antes deberá jugar el martes la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League en Roma.